Y hoy seguimos con nuestra serie voz de júbilo verdad y viene de Salmos, Salmos 89 15 donde dice Cuán bienaventurado ves Dios quiere bendecirte a ti a mí y él nos da aquí el secreto cómo tener Una vida bendecida bienaventurada dice es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo Dice andan Señor a la luz de tu rostro cuando aprendemos a adorar a Dios a exaltar a Dios Su rostro resplandece sobre nuestras vidas dice en tu nombre se regocijan todo el día Nos regocijamos no en nuestras circunstancias no en lo que está pasando a nuestro alrededor Nos regocijamos en quien es nuestro Dios ahora hoy he titulado este mensaje más que palabras Porque nuestra adoración a Dios tiene que tomar forma más allá de sólo palabras Hay un dicho en inglés y ahorita les digo los refranes que encontré mexicanos que más o menos Pero hay un dicho en inglés que dice talk is cheap que el hablar es barato Los refranes mexicanos hablar es fácil lo han oído o las palabras se las lleva el viento Nos está hablando de que nuestra nuestra expresión de adoración a Dios tiene que ir más allá De sólo palabras de sólo palabras las palabras son importantes Oh sí lo y espero que usted cada día está metiéndose en al app o a la página Y siguiendo el devocional que estamos publicando de cómo adorar a Dios y darle gracias por todo lo que Él es pero nuestra expresión tiene que ir más allá de que sólo palabras Si cuando cuando tú te enamoraste de esa chica que ahora es tu esposa creo que fuiste más allá que sólo palabras Si lo hacemos por medio de que regalos nos expresamos por medio de regalos tal vez es algo tan sencillo Como un chocolate o tal vez algo tan extravagante como un diamante verdad Pero el amor se expresa, se expresa con un toque, se expresa con un abrazo, se expresa con un beso Se expresa con un salto, nuestra adoración a Dios tiene que ir más allá que sólo mis palabras Entonces cómo expresamos esto esta serie la iniciamos y recuerdan con la vida de Ana Esta mujer casada con un hombre llamado Elcana que tiene dos esposas Penina y Ana Y Penina está aventando hijos al mundo y Ana no puede, está estéril Entiendan algo en el contexto en el que ella vivía Eso representaba como una maldición sobre su vida Luego representaba para ella una incertidumbre de su futuro Hoy en día verdad tenemos en nuestros países lo que es el seguro social Tenemos diferentes programas que ayudan y cuidan verdad cuando una persona ya está anciana Pero en aquellos tiempos los que cuidaban a una persona ya anciana eran los hijos Y si no tenías hijos tu futuro era muy cierto Entonces ella clama a Dios es su anhelo poder tener un hijo y la encontramos verdad en el templo Y ella está clamando a Dios suplicando pero sin que palabras salieran de su boca Nomás moviendo la boca allí y el sacerdote Elila está viendo y piensa la mujer está borracha Y pero ella le dice no, no estoy ebria estoy en angustia y él le da una palabra verdad Que le dice ve en paz que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido Y ella se toma de esa palabra y cambia su semblante empieza a adorar a Dios Y qué sucede vimos verdad de repente regresan a casa y wow, wow se embaraza la mujer Y no fue por obra del Espíritu Santo ok Ella y Alcana tuvieron mucho que ver con el asunto Ahora el niño crece se llama Samuel y dice aquí en 1 Samuel 1 24 dice Cuando dejó de amamantarlo estamos hablando de a los 2, 3 años de edad en ese tiempo Dice salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y le llevó a la casa del Señor en Silo También llevó un becerro de 3 años una medida de harina un odre de dino Y luego dice sacrificó el becerro y presentó al niño a Elí Y dijo Ana mi Señor tan cierto como que usted vive Le juro que yo soy la mujer que estuve aquí a su lado orando al Señor Dice este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió Ahora yo por mi parte que dice se lo que se lo entrego al Señor Mientras el niño viva estará dedicado a él Entonces dice quien Elí se postró ante el Señor No Ana Elí se postró ante el Señor ¿Por qué? porque él reconoce esta es una mega, mega ofrenda Esta mujer estéril que al fin Dios hace el milagro en ella Y da a luz un hijo el único hijo que tiene se lo está dando a Dios Oí de un cuate que andaba cazando venado ¿Cuántos han ido a cazar venado? Mi padre me llevó de niño a cazar venado Todo el día subiendo y bajando montes y no vimos nada Ni una liebre pero Este hombre está igual no ha visto nada Y al fin le dice Dios mira si me das dos venados uno es para ti Y de repente se le paran enfrente dos venados Agarra el rifle y ¡pum! y cae uno y el otro sale corriendo Y le dice Dios se te está yendo el tuyo ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa actitud con Dios? Pero Ana aquí escúchame le dice Dios es el único hijo que tengo He sido mujer estéril toda mi vida tú haces este milagro pero yo te lo entrego a ti Dios Y luego Ana escúchame empieza un cántico todo el capítulo 2 de Samuel Gran parte de ello es este cántico dice mi corazón se alegra en el Señor En él radica mi poder puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos Nadie es santo como el Señor no hay roca como nuestro Dios no hay nadie como él Ella empieza a adorar a Dios ahora sí con palabras pero escúchame Hay un poder en este cántico de Ana porque es más que sólo palabras Porque no es nomás ella con una facilidad declarando algo de Dios Ella lo ha expresado al dar a su único hijo Samuel A Dios Ella va a regresar a su pueblo ella no vive allí el niño se va a quedar allí al cuidado de Elí Y va a crecer y va a ser el que le ayuda a Elí y le sirve a Elí Ella está entregando lo que más ama Fíjense es una ofrenda incalculable Piensa en su futuro este era su seguridad este era el que la iba a cuidar cuando estaba viejita Y ella está diciendo Señor te entrego a ti mi futuro te entrego a ti mi seguridad Te entrego a ti lo que más ha anhelado en toda mi vida lo que más he buscado y querido tener Te lo entrego a ti ahora cuando tú y yo expresamos ese adoración a Dios ese amor a Dios escúchame Él, Él lo ve Dios ve y Dios premia dice el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz Tres hijos pero ves esto es hasta después vean capítulo 21 esto es hasta después de que ella había entregado a Samuel No antes no es que ella se esperó a tener verdad estos seis chamacos y luego ok uno Dios te lo doy No cuando no tenía ningún otro hijo solo tenía Samuel dice Dios es tuyo te lo entrego Te lo doy a ti y entonces Dios bendice a esta mujer da a luz tres hijos y dos hijas y durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor Samuel no está en la casa con papá y mamá Samuel está en el templo porque ha sido dado como ofrenda a Dios Pero Dios la bendice ¿Por qué? porque había adorado a Dios no sólo con sus palabras pero con hechos al dar a su primer hijo Y eso me lleva hoy quiero hablarte de primicias sé que el día 17 de febrero les he estado hablando que vamos a traer nuestra ofrenda de primicias Y muchas veces uno dice y eso que es ok está en la biblia ok aparece en la biblia más de 41 veces Aparece en la biblia casi la misma cantidad de veces que aparece la palabra diezmo Entonces es algo bíblico de que nos está hablando que Dios está pidiendo de nosotros lo primero de nuestras vidas Dios no se conforma con nuestras sobras con darle a él a bueno me sobró darle a Dios una limosna Eso no es adoración es cuando yo le doy a Dios lo primero y lo mejor de mi vida es que yo honro a Dios Fíjense aquí Nehemias habla dice nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las que primicias Las primicias, las primicias del campo y de todo árbol frutal como también a presentar nuestros primogénitos Y las primeras crías de nuestro ganado como está escrito donde en la ley Es parte de la ley de Dios que lo honraran con lo primero la primera cosecha La primera cría de sus animales dice sigue hablando ok convenimos también en dar la décima parte O el diezmo la primicia y el diezmo son dos cosas diferentes no es lo mismo no es una cosa en las primicias Y es el diezmo de nuestras cosechas a los levitas entonces Dios nos habla a ti a mí de dar primicias y diezmos Y lo traemos a Dios para honrar a Dios el propósito de las primicias el propósito de los diezmos es honrar a Dios Ahora lo podemos ver en la vida de Caín y Abel estos dos hijos de Adán y Eva los primeros dos muchachos Nacidos en este mundo nos dice la escritura dice aconteciendo que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor que dice una ofrenda trajo una ofrenda que hay que leer con cuidado las palabras Del fruto de la tierra también Abel por su parte trajo de que de los primogénitos Ven la diferencia entre Caín y Abel ves uno trae una ofrenda trae de lo que le sobró Trae de lo que no necesita el otro está trayendo que los primogénitos de sus ovejas y de la grosura De los mismos está trayendo lo más bueno lo más gordo que él tiene de sus crías Uno trae algo del montón el otro está trayendo lo primero lo mejor es importante ver la diferencia Porque dice y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado Es Dios ve a Abel que le trae lo mejor le trae lo primero y Dios se agrada porque porque eso honra a Dios Eso honra a Dios pero el otro pues no más agarró ahí del montón y ya pues hay que darle algo a Dios ahí está Y Dios no se agradó con ello Porque no era honra era no más un cumplir religioso era un cumplir con que la gente no diga nada Y Dios no está buscando eso Dios está buscando que lo honremos Ahora Caín se enoja con Dios Porque sabe que Dios no se agrada con su ofrenda y se enoja Y Dios le dice Caín solo tienes que cambiar Solo tienes que traer la ofrenda que yo estoy pidiendo Pero Caín en su coraje con Dios en vez de querer cambiar decide mejor matar a su hermano Mucha gente al escuchar cuando hablamos de dinero y recursos Se enojan porque está el pastor nomás hablando de esto nomás me trajeron porque quieren mi dinero No, no Dios no está interesado tanto en tu dinero como en tu corazón y en la gloria que tú le des a él Eso es lo que le interesa a Dios que tú a él lo honres que lo glorifiques No sólo con tus palabras pero con tus hechos y si a ti te molesta es que tienes el espíritu de Caín en tu vida Y el espíritu de Caín no sólo nos lleva al asesinato sino que termina también Dios trayendo una maldición sobre su vida Tú y yo no queremos el espíritu de Caín en nuestra vida Es Caín por el dinero por no dar a Dios lo que él pedía estaba dispuesto a matar a su propio hermano Tú y yo que haremos por el dinero Antes de que me contestes Cuántos no hacen negocios chuecos porque quieren el dinero Cuántos no hacen cosas ilegales aún porque quieren que el dinero Cuántos divorcios no existen Pleito número uno escúchame no es la infidelidad es el amor al dinero Lo que las parejas más se pelean es por el dinero Ahora preparándome para esto estaba viendo y Dios me reveló algo sobre Jericó Cuando cuando toman la ciudad de Jericó Dios les da una estrategia verdad rara extraña Todos la conocemos la vamos a leer aquí dice y sucederá cuando toquen un sonido prolongado Con el cuerno del carnero y cuando oiga oiga oigáis el sonido de la trompeta Todo el pueblo gritarán a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo Sabemos por seis días tenían que darle una vuelta el séptimo día siete vueltas sonaba la trompeta Y empezaban a gritar y adorar a Dios a magnificar su nombre y las paredes se venían para abajo Ahora siempre hemos hablado de eso y eso es importante de nuestra proclamación Nuestro voz de júbilo pero no termina allí porque antes de que esos muros cayeran Antes de que atacaran dice Dios le dice y toda la plata y el oro Los utensilios de bronce de hierro están consagradas al Señor Entrarán en el tesoro del Señor ok recuerden Jericó es la ciudad que van a atacar La primera ciudad en la tierra prometida es la primera ciudad En Josué 12 menciona 31 diferentes ciudades que conquistan pero Jericó es la primera Y Dios les dice en esta primera ciudad todo lo que encuentran de valor oro plata bronce todo es para mí Fíjense en todas las demás ciudades Dios dijo es para ustedes Es para ustedes aquí no es el diezmo esta es una ofrenda especial a Dios porque es la primera ciudad Que van a conquistar y antes de entrar antes de que los muros caigan si caen con ese grito de júbilo de voz Pero también añadido con el hecho el compromiso Dios todo lo que encontramos en esta ciudad es para ti Y Dios luego les abre y les dicen 30 ciudades todo lo que encuentren es para ustedes Tristemente aquí cuando atacan a Jericó hay un hombre que se llama Acán y este hombre ve algo de oro Ve algo de plata de unos vestidos muy, muy preciosos y él los toma y los esconde en su casa Dice no pasa nada, cuantos pensamos cuando no le damos a Dios lo que a él le da honra Pensamos no pasa nada, no pasa nada Pero si pasó Siguiente ciudad a la cual atacaron que se llamaba ahí fueron derrotados Porque Dios ya no estaba con ellos porque porque no le habían dado la honra que él se merecía Terminan perdiendo esa batalla hacen un recuento de todos y descubren Acán ha tomado esto Dios manda que Acán y toda su familia muera Trae muerte sobre ellos porque porque él no quería honrar a Dios Oh él a lo mejor estaba ahí gritando porque yo he visto, yo he visto ok congresos de hombres Hemos gritan como apaches marihuanos y luego recoges la ofrenda y se te dan como un dólar cada uno Estás como que Y en veces tú y yo somos muy buenos para gritar, para cantar pero el momento que Dios dice Honrame con algo más que sólo tus palabras Se nos mete el espíritu de Caín y de Acán Ahora lo triste de Acán escúchame si Acán ese día lo que él tomó se lo hubiera entregado a Dios Lo hubiera puesto en manos de Dios las siguientes 30 ciudades todo lo que hubiera encontrado Él se lo pudiera haber quedado Me hace pensar en el refrán mexicano por cuidar los centavos descuidan los pesos Y en veces nosotros escúchame con Dios por cuidar centavos perdemos pesos Por cuidar hay no, hay no a poco le voy a dar tanto a Dios en mi diezmo Hay a poco una ofrenda de primicias hay, hay no, 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 no voy a hacer Y nos robamos de la bendición que Dios tiene esperándonos al otro lado Que cuando tú y yo le honramos con nuestro dar Él abre los cielos sobre nuestras vidas Es Dios no nos pide por necesidad Dios no está necesitado de él dice de él es todo el oro y toda la plata Él es el dueño de todo el ganado sobre todas las montañas Dios no tiene necesidad pero Dios está buscando que tú y yo lo honremos Con más que sólo palabras Que lo honremos con nuestra vida Es un acto de fe lo vemos en la vida de Elías y la viuda de Zarepta Dios lo envía con esta viuda y tristemente no era una viuda judía No era de Israel La manda con esta viuda Y llega con la viuda hay una sequía no hay nada que comer Ella sólo tiene un poquito de harina y poquito aceite va a hacer un pan Para ella y su hijo y se van a morir literalmente se van a morir de hambre Y en esa condición el gran hombre de Dios el profeta de Dios le dice Hazme de comer a mí primero Lo oyeron se imaginan que hubiera sido yo lo que ustedes estarían diciendo en Facebook El día de mañana el pastor fue a la casa de la viuda No le dio una ofrenda no le dio una despensa no que hizo el pastor se comió su último taco el pastor se la dejó sin nada Pero porque ella venció su temor escúchame eso es lo que más nos detiene a ti a mí de la bendición de Dios en nuestras vidas Es un espíritu de temor ella venció su temor le hizo de comer primero al profeta Y el profeta come y luego ella regresa a la cocina y descubre hay más aceite hay más harina Y dice que su aceite y su harina cada día se multiplicaba hasta que terminó la sequía Por años comieron porque esa mujer aprendió pongo a Dios primero y Dios cuidará de mí Ya estoy casi por terminar Espíritu de Caín y Abel el espíritu de Judas y María María aquí la hermana de Lázaro Lázaro que ha muerto y Jesús va y le llama y sale de la tumba Y entonces Jesús dice seis días antes de la Pascua es Juan capítulo 12 Llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado Y allí se dio una cena en honor de Jesús Marta se hervía Lázaro y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa Y dice María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro La mayoría de los que Hablan de esto hablan de que aproximadamente este perfume valía el sueldo de un año entero de un soldado romano Un año entero de sueldo y ella que hace y lo derramó sobre los pies de Jesús Dice y la casa la casa se llenó se llenó de la fragancia del perfume tú y yo queremos que nuestra casa se llene de la fragancia De nuestra honra a Dios en nuestra generosidad que se llene la casa tu casa mi casa de una Aroma que Dios eres honrado aquí lo mejor es para ti lo primero es para ti esta mujer María toma esto y lo derrama sobre Jesús no sabemos si era su dote para su matrimonio no sabemos si era una herencia de su padre No sabemos que era pero era algo de gran gran valor lo más valioso que ella tiene y lo toma y lo derrama En un instante sobre Jesús Ahora Judas está allí con los otros discípulos y Judas tiene una objeción que muchas veces la gente el día de hoy tiene Judas dice porque se no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero él sabía cuánto valía Dice para dárselo a los pobres hay que noble Judas que noble verdad se preocupa por los pobres Escúchame muchas veces nosotros somos más generosos con un proyecto vamos a dar para ayudar a los niños pobres de tal lugar O vamos a ayudar verdad a rescatar mujeres de la esclavitud sexual en tal lugar o vamos a dar un proyecto para esto Y para proyectos abrimos la cartera y damos pero escúchame Porque lo hace dice porque no se lo vendió este perfume que vale mucho muchísimo dinero para dárselo a los pobres Pero ahora nos dice la biblia nos revela la motivación dice dijo esto no porque se interesaba por los pobres Sino porque era un que ladrón Era un que Cuando tú y yo preferimos dar a una causa que a la gloria de Dios somos ladrones Porque estamos robándole a Dios de su gloria que él merece Ves cuando yo doy a un proyecto cuando yo doy a una causa cuando yo doy para ayudar a los niños huérfanos en algún lugar Lo hago para yo sentirme bien Se trata de mí se trata de que yo me sienta bien que yo me sienta wow mira lo que he hecho Mi ego mi ego mi ego se alimenta verdad mi autoestima wow ayude verdad Oye yo veo comerciales en la tele están recabando fondos hasta para animales para perros y gatos que los maltratan Y hay pobrecitos y les preocupa más un perro que un bebé en el vientre de su madre Esa misma gente que te pide dinero para salvar un perro dan dinero para los abortos Perdón 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 tan gente que no tiene nada que ver Pero tú y yo cuando queremos dar a un proyecto pastor porque no nos hablas de un proyecto porque no Yo pudiera hablarte de mil y un proyectos Proyectos en Venezuela proyectos en otros lugares en la Sierra Tarumara Y cosas que estamos haciendo que usted está haciendo cuando da pero escúchame no se trata de que yo me sienta bien Que yo me sienta motivado porque hay mira pobre mira la carita del niño voy a dar No se trata de que hoy porque quiero honrar a Dios quiero glorificar a Dios con mi dar con mi generosidad No se trata de que yo me sienta bien Judas era un ladrón Robaba de la bolsa ahora escuchenme escuchenme Jesús sabía que era un ladrón Y Jesús le dijo Judas toma tú cuida la bolsa del dinero Sabes que Dios te va a dar dinero Dios te va a dar dinero para ver que haces con él Dios te va a bendecir y luego Dios se va a cruzar de brazos a ver qué va a hacer Con lo que le he dado vamos a ser fieles vamos a honrar a Dios o vamos a robarle a él de su gloria Ahora el dinero no es malo ok el dinero no es malo Dios quiere que tengas dinero Vemos a Dios prosperar al Rey David al Rey Salomón Vemos a Dios prosperar a sus hijos a Abraham a Job Vemos hombres y mujeres de Dios en la Biblia que fueron sumamente prósperos ricos El dinero no es el problema el problema es cuando tú y yo amamos al dinero En vez de amar a Dios amamos el dinero en vez de amar a nuestra familia Ahora Dios no nos pide a ti y a mí que demos primicias sin él darlo Yo quiero que veamos escrituras que nos hablan de la primicia que Dios da Efesios 5 2 dice Cristo nos amó y que hizo se entregó por nosotros Como que ofrenda y sacrificio fragante para Dios Pero esta ofrenda Pablo en 1 Corintios no lo aclara más dice Cristo ha sido levantado Entre los muertos como que primicias de los que murieron Jesús es la primicia de Dios Él dio a su hijo unigénito para morir en una cruz para que todos nosotros el día de hoy aquí Pudiéramos ser llamados hijos de Dios tomó lo que él más amaba lo más apreciado Él no entregó uno de sus ángeles a este me cae mal a sacrificio no envió a su hijo amado a Jesucristo Él es Jesucristo es la primicia de Dios hacia nosotros Ahora quiero que veas el poder de la primicia y vamos rápido porque el tiempo se me va a acabar La palabra primicia en el hebreo es Bikurim Bikurim B-I-K-K-U-R-I-M Bikurim y significa promesa venidera Promesa venidera y ese es el propósito de la ofrenda de primicias Los israelitas traían las primicias de su cosecha el primer costal verdad de frijol o de maíz o de que habían cosechado Lo traían al Señor lo entregaban a él y lo veían como una inversión en su futuro Lo primero Dios te lo doy a ti creyendo que tú vas a entonces bendecir lo que viene por delante Es una promesa de Dios Deja dice Proverbios 3, 9 y 10 honra al Señor con tus que riquezas está hablando de tus finanzas Dice y con que los primeros frutos las primicias de tus cosechas así que dice Dios tus graneros Se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Aquí hay una promesa que Dios está dando dice si tú y yo honramos a Dios con esta ofrenda de primicias Ponemos a Dios primero lo honramos en nuestras finanzas Dios dice uno te voy a bendecir económicamente Voy a bendecir tu economía voy a bendecir en tu trabajo en tus negocios y luego dice Rebozarán de vino nuevo está hablando de dos cosas aquí uno el vino verdad lo toma uno para alegrar el corazón Habla la Biblia de ello entonces habla de una un beneficio en nuestra nuestras emociones en nuestra alegría Y luego el vino nuevo nos habla de que el derramamiento del Espíritu Santo Nos habla de que Dios cuando tú y yo ponemos a Dios primero y lo honramos con las primicias Trae bendición económica en nuestra vida pero también trae bendiciones Espiritual a nuestra vida abre las puertas y termino con esto y en cada campus si quieren ir subiendo Por favor los de la avanza dice recibirán lo mejor de todas las que primicias y de todas las ofrendas Que ustedes presenten así que dice Dios cuando tú y yo lo honramos a Dios honramos a Dios Dios dice así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes hay una bendición sobre nuestras casas Hay una bendición sobre tu hogar sobre tus matrimonios sobre tus hijos sobre tu vida al poner a Dios primero Gracias por ver el video